30 comerciantes fueron amenazados con granadas por no acceder a pago de extorsiones en el Cauca. Los responsables, según las autoridades, las disidencias de las FARC, que con terrorismo buscaban el objetivo de pedir dinero a cambio de no atentar contra la vida de ciudadanos y negocios. Es como la Policía Nacional no descansa, el gaula del Cauca allá en Popayán no descansa y sigue con las investigaciones determinando que alias Gago, alias Alfredo y alias John estaban dedicados a realizar retenes ilegales, a despojar de su pertenencia a los ciudadanos del común, a pretender hacer acciones terroristas contra la fuerza pública. Luego de varios meses de investigación y seguimiento, la policía capturó a Gabriel Tobe, alias Gago. El secuestro de un comerciante de 65 años en 2018 fue el detonante para que los delincuentes mordieran el anzuelo y la policía diera con el paradero de este exmilitante de la columna móvil, Jacobo Arena, que según investigaciones de la Fiscalía, habría amenazado a por lo menos 30 comerciantes de la zona, que por temor a sus vidas no denunciaron las intimidaciones del grupo armado. Hay delincuentes que nunca estuvieron o hicieron parte de los acuerdos, pero que siguen actuando bajo la marca, de acuerdo a lo que ellos dicen, bajo la nominación de gaos residuales y que en alguna forma pertenecieron activamente a lo que fueron estos grupos guerrilleros en su momento. Las autoridades continúan con las operaciones en dos ciudades y 21 departamentos para frenar el flagelo del secuestro, que en solo este año van reportados 33 casos y posteriores extorsiones a familiares de las víctimas.